De manera directa y según se dice, sin necesidad de ocultar nada, en la unidad educativa cordillera se habla de los protocolos de bioseguridad aplicados para el retorno a clases de manera presencial. Tenemos todos los insumos de bioseguridad, socialización permanente con los estudiantes, el control permanente también, de forma que no hemos tenido afortunadamente ningún inconveniente, puesto que los estudiantes también han colaborado junto a sus padres de familia. Sin embargo, admite la rectora del establecimiento, en un hecho fortuito, por la asistencia a un evento particular de algunos estudiantes, se encendieron las alarmas de posibles contagios. Nosotros durante el fin de semana conocimos el caso de un estudiante en alguna institución educativa y tomamos la decisión, sin tener casos en el colegio todavía, al menos no hemos tenido ninguna información oficial, de que se suspenden las clases. Estamos en este momento reunidos con el equipo administrativo para tomar decisiones a fin de verificar algún caso. La suspensión de clases se mantendrá hasta que el Ministerio de Salud lo determine. Las pruebas, a las que se ha sometido a los estudiantes, hasta el momento tienen resultados negativos. Nosotros dispusimos y pedimos a los padres de familia que realicen pruebas de antígenos si lo consideran pertinente o que asistan al Centro de Salud Número 3. De lo que pudimos indagar en los dos establecimientos más que se han mencionado, uno en la parte sur oriental de la ciudad y el otro en la parte sur, tampoco se han presentado novedades. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.